Nadie se queda indiferente ante las imágenes. Unos están en silencio, otros lloran. Unos se santiguan, otros se inclinan. Algunos piden un favor, otros piden perdón. Pero todos nos comunicamos con ellas. Los cristianos de Albacete necesitamos año tras año seguir sintiendo el redoble de los tambores, anunciando que el amor de Dios sale a nuestro encuentro.